Música 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 Pregunta para Nelani, primero Que tan familiarizada estabas con el suceso histórico Con el contexto en el cual se desarrolla la película el tema principal, que no solamente tuvo un viaje en tu descubrimiento, sino como el suceso, aquello que sucedió durante la Seguridad Mundial. Sí, yo tuve un momento en el pasillo, no sabía nada, o sea, no era que no sabía nada, sí había escuchado algo, una palabra, vamos por los miembros, pero no tenía conocimiento profundo, o sea, yo sé que la película me invitó a bubear medio obsesivamente en un momento, en un momento medio que me tuve que alejar porque me dio, como sentí que me estaba como tocando demasiado, de hecho, la obsesión arrancó después del castigo, o sea, yo leo ese testimonio y digo a Anu, ahora me puede ser que yo no sepa nada de esto, o sepa muy poco, y nada, bueno, sí, no tenía mucho conocimiento antes de la película, o sea, sí había escuchado algo muy general, pero siento que la película se dio un medio de una samba, esa invitación a querer saber más sobre esto, o sea, es una locura que nadie la sepa, porque finalmente, bueno, ahora cuando la gente sale de la peli, dice, che, no sabía esto, no sabía nada de esto, y la verdad, es una locura que nadie lo sepa. A la directora, ¿cómo surgió esta idea? ¿Qué vino que se pedió por hacer este excelente documental? Que supongo lo hiciste para la comunidad coreana y también para los no coreanos, porque es muy interesante la política muestra. ¿Cómo nació esa idea tuya? ¿Qué vino todo esto? Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias, bueno, gracias a todos por venir, estamos muy contentos con esta función de la prensa. La película justamente nace por este mismo que la profesión de Lani, y yo tampoco desconocía, yo desconocía completamente este suceso histórico que había sucedido, era completamente el ignorante de este hecho histórico, y en el 2000, creo que fue en el 2014, yo había viajado a Corea, porque estaba firmando partes del libro documental, y en ese viaje tuve la oportunidad, tuve la suerte de ir con un congreso de mujeres, y en ese congreso de mujeres, una de estas supervivientes de una charla, de una charla donde ella justamente contó su propio testimonio de lo que le había sucedido. Esta mujer se llamaba Hiboktong, y nada, para mí fue muy fuerte, o sea, desconocer completamente eso atroz que había sucedido, a ver en persona, esta mujer, con estos rasgos que eran similares a los míos, podría haber sido mi abuela, y escucharla contar cómo la había secuestrado a los 14 años, cómo la violaban más de 10 veces por día, de la vergüenza que sintió, cuando luego de haber sobrevivido a todo eso, volver a su propio país, y tener el estigma de haber vivido esas cosas, y nada, y justamente su lucha, es una lucha presente de que la gente no lo olvide, y que la gente haga memoria, y de eso no vuelva a suceder. Fue para mí una experiencia, conocerla, que me marcó claramente, que cambió, me cambió mucho, me rompió y me marcó muchos sentidos. Y creo que fue a partir de eso, mi necesidad de esto que yo estaba conociendo, la película que fue cuantos años hace de eso, de esa necesidad, de cómo poder hablar de este tema, que además, por un lado yo sentía que este tema igual es ajeno a mí, yo ni siquiera vivo en Corea, soy hija de coreanos, pero soy argentina, y entonces, bueno, justamente, pero de todas formas, y además eso, es un tema tan inamarcable, un hecho histórico, atroz, tan inamarcable, y digo, ¿cómo yo puedo hacer algo sobre eso? Pero bueno, inevitablemente, las películas siempre se llaman a uno, no es al revés, y es que era algo que me tenía, de repente, y que no lo podía editar. Entonces, fue así que, no es como poder hablar de este hecho, pero hablamos desde acá, justamente. ¿Cómo sería? ¿Cómo podemos hablar de eso que sucedió en este presente, siendo yo, hija de coreanos, pero viviendo en Argentina? Entonces, un poco, el punto de partida fue ese, y es así que trabajamos en ese libro. ¿Qué consta si ya la comunidad coreana, o parte de ella, salió la película? Bueno, estamos muy ansiosas porque justamente ahora en el estreno queremos que afecte a toda la comunidad, básicamente, es algo que es importante para nosotros, porque sí, porque al mismo tiempo eso, creemos que es una... Esta película, va, digo, yo hago películas que, en donde un poco trato de hablar o de pensar, ¿no? Bueno, creo que todo el mundo conoce películas, le conoce un poco a razón de eso, ¿no? De tratar de pensarse a uno mismo y pensar en el mundo que lo rodea y como lo ves. Entonces, nosotros tenemos esta particularidad de que nuestro mundo está compuesto por estas dos partes, ¿no? Somos parte de una comunidad, pero somos argentinos también. Entonces, por eso me parece que es interesante y es importante, justamente... y es una suerte, ¿no?, de poder tener la pena ni de poder haber hecho esta película y que salga a la luz y que justamente visibilice partes o fragmentos de una sociedad, pero que es todo. Entonces, estamos muy contentas. A mí, por ejemplo, yo quiero que vea, que venga la comunidad, le quiero que ponga en eso. Porque siento que la sociedad coreana, en general, o sea, la comunidad, tiene como mucho machismo en realidad arreglado y siento que es importante que la vean por lo menos las pibas o mis amigas, las hijas de coreanos, los pibes también, los que son más chicos por ahí que nosotras, como para que la vean y por lo menos se hable, ¿entendés? Como que hasta te digo por el chusmerío. Como que de alguna manera tiene que llegar que esta película se hizo y que habla sobre feminismo, sobre la comunidad, sobre cosas re importantes que son para nosotras y creemos que para la comunidad también en algún punto. O sea, nos interpelan de alguna manera. ¿Cómo fue para vos la parte que se grabó en Corea? Yo estoy muy feliz porque decía mucho que no lo veía a mi hermano, muchísimo. Para mí fue una bendición poder viajar, llegar allá, y fue un rodaje de orilla, pero estuvo bueno. Yo había ido a Corea recién a los 15 por primera vez y estar ahí a mí siempre me... a lo que es un poco, a la verdad, lo que es desarrollar un poco más lo que dice Ceci, pero para nosotras llegar a Corea siempre es Che, toda esta gente es igual a nosotras y nosotras podríamos estar acá también y pasar desapercibidas, y ir acá. Y eso que vivimos en Buenos Aires es en el cabo, ¿no? Siempre hay como una cosa ahí medio latente de, ah, bueno, che, esta es distinta, ¿entendés? Y ahí medio que estás en el subte y decís, ah, soy igual a todos, al final es como que nada, te quedas pensando en eso. En la película vemos parte de la historia complementarse con la historia de las mujeres de Corea que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué traerías, por ejemplo, de Corea a la comunidad coreana que se encuentra en Argentina desde tu perspectiva? ¿Qué traería, de la sociedad coreana como para implicar más a la comunidad que se encuentra acá? ¿Qué traería yo? Ay, no sé. ¿Qué traería? Y yo creo que lo que pasa con la comunidad acá es que quedó un poco cristalizada por momentos, me da la sensación como que por fallo. Como que por momentos viste que la inmigración que vino a principios de los, no sé, ahora, de los 70, 80, quedó como con unos valores súper fijos y digitalizados que a veces es difícil de... Yo creo que eso es inevitable. O sea, es lo que pasa en cualquier comunidad, no solamente la coreana. Cuando hay una comunidad de inmigrantes, lo veo, lo vemos en el tiempo. Claro, yo estoy acá directamente de mi abuela. o sea, mi abuela. Está afectando el desarrollo. O sea, cuando una persona decide irse a vivir de otro lado del mundo y tiene que volver a empezar una nueva vida y empezar de ser... E incluso en el caso de nuestras familias coreanas que no compartían nada, no había nada en común con la sociedad argentina, ni idiomas, ni nada. la única forma de combatir tanto dolor de haber abandonado de abogar es arraigarte a lo que decía en este caso coreano. Las tradiciones, la cultura. Entonces, es por eso que podemos decir que quizás la comunidad coreana tiene eso. Siempre digo lo mismo. La comunidad coreana en Argentina es mucho más coreana que el coreano del sur hoy en día. coreano, el sur hoy en día es una sociedad completamente moderna, todo el que hipócrita, o sea, hay un grado de... sí, de modernidad, de contemporaneidad muy fuerte, pero que eso no se registra necesariamente la comunidad coreana argentina. Porque la comunidad coreana argentina es eso, está basada sobre tradiciones y valores culturales que quedaron, como dice Menemí, cristalizados desde los años... menos eso. O a la hora de visitar a las ochentas, o sea, ahora, nada, debe estar mucho mejor porque, nada, también, obvio, no quiero dejar la idea de que está en realidad, quedado. hoy por hoy mismo la comunidad coreana cambió un montón por todas estas nuevas generaciones. Melanie, o sea, de esta película a la película anterior que hice, la comunidad coreana cambió un montón y eso es algo que nos da mucho gusto y el vivo porque justamente habla de eso, de nuestras condiciones humanas y cómo vamos adaptándonos y cómo vamos armando nuestras vidas en relación a lo que nos rodea. O sea, porque es eso. Nosotras podemos pensar la comunidad coreana como algo muy al lado, pero también hay que recordar que así como somos coreanas, somos muy argentinas y eso es parte del ser de la comunidad y me parece que eso es justamente lo horrible y interesante o lo que nosotras nos gustaría poder hablar de esas cosas. ¿Cuántos años tenías vos cuando conociste a la sobreviviente? Tenía 30 años y no sabías nada desde historia que es encantadísima, no sabías nada. O sea... ¿Y tu familia nunca comentó nada, nunca habló nada? ¿Mis padres nunca comentó nada? Mis papás vivieron la guerra eran muy chicos. O sea... O sea... Porque decimos no solo fue la segunda guerra sino también la guerra de Corea en el 58 y 12. Exacto. Han vivido la guerra en casa y en final esa mentale transmite nada. Sí, no es que no sabían pero justamente es una cuestión más que nada cultural de no transmitir, de no hablar de eso que pasó. ¿Y a qué lo atribuís? Yo lo atribuyo en mi caso a mis viejos los dos los dos y sus familias eran de sus clases trabajadoras mi papá eso, vivió la guerra tenía 5 años y fue capaces de donde vivía para que no le caiga la guerra encima y perdió también hermanos de alerta o sea son experiencias muy dolorosas experiencias a las que yo personalmente no voy a poder identificarme ni nada de eso porque son experiencias que no no las vivimos y tiene que ver con esa cuestión más ah, perdón tiene que ver con esa cuestión por un lado eso del dolor justamente de estar atrás tiene que ver con la cuestión más de una cultura constitucionista como de bueno se sigue adelante y si la persona que está arriba mío dice que hay que seguir adelante hay que olvidar cosas y sigue construyendo se hace eso ¿y por qué pensás que esto sí puede ser tan caro? yo no digo que esto lo pueden entender o sea esta película no trata de hacer ningún todo lo contrario esta película es una manera de entenderlo ¿cómo? presentar el caso es una manera de hacer caro presentar el caso para mí es una manera de es un ejercicio de aprendizaje y de comprensión o sea yo no puedo decir sí yo entiendo no perfectamente pero a veces vos intentás comprender a la vuelta del caso exactamente pero es un ejercicio constante es un ejercicio importante ¿cuál está narrado desde lo cotidiano? ¿cómo? ¿cuál está narrado desde lo cotidiano? ¿cuál está narrado desde lo cotidiano? sí porque justamente la idea de la película es poder traerlo al presente es poder hablar de eso del pasado pero hablarlo ahora y qué pasa con esas cosas del pasado que ¿por qué todavía nos interpelan? porque claramente bueno o menos para nosotras hay ciertos elementos o ciertas estructuras quizás están tan metidas en nosotras en la sociedad tan invisibilizadas que las estamos afectando pero nos siguen afectando a nosotras en este caso como mujeres entonces un poco un poco esa es la reflexión final de lo que a mí personalmente me pasaba haciendo esta peli retras yendo justamente ese pasado al resto eso es lo que importa por eso porque es importante tratarlo en la vida cotidiana porque parece que no pero son cosas que siguen sucediendo hoy por hoy y esto es de lo más mínimo hay un nuevo montón de otras atrocidades que sigue sucediendo el día de hoy que también son más grandes si hacen espacios y documentales de este tipo hacen que la historia se pueda reclatar más allá de sus generaciones sino para generaciones futuras respecto al arte por ejemplo al patoáfico también aparece en la película ¿tiene algo que ver también con la historia propia de cada una? con la que quieren representar la futura? ¿específicamente a qué te refieres? ¿algo? no, a la vida no, no yo creo que no ese tatuaje yo justo como estaba en Corea en un tai-santista dije bueno me lo quiero hacer y las chinas me esperaron bueno te seguimos y ¿puede ser que ese tatuaje represente algo? yo paso en Corea tu viaje a Corea que es un momento de la historia sí, sí para mí sí es o sea lo tengo no es mentira es un tatuaje sí, puede ser puede ser sí, para mí el tatuaje me voy a meter en la recorrer de esta peli pero también no o sea esto que me parece que es como estar como empoderada parecer como chiquita pero a la vez estar empoderada un poco ¿ahora se habla en tu casa de eso después de la película o no? sí y se habló desde antes también o sea yo mis viejos en todo caso si tuviera que volver a o sea para poder responderte con más desarrollo la pregunta de mi viejo o sea o por lo menos mis viejos a teoría quizás tampoco se habla porque ¿qué es eso? mis viejos eran una clase trabajadora baja es un poco también debido a la esperanza o sea la palabra eso le pasó precisamente a la clase trabajadora baja pero por eso pensaron que mujeres de alta sociedad para hacer esto pero porque justamente las estructuras la estructura social estaba conformada para que la clase baja justamente no pudieran hablar no pudiera acceder a la información sí la mayoría de las mujeres ni siquiera sabían leer y escribir o sea pero de eso trata lo mismo o sea no no hay forma de tener conocimiento de estas cosas justamente si el que está arriba tuyo te lo niega no te educa o te educan en otras formas o sea vos así se habla en tu casa ahora sí se habla ahora sí se habla en mi casa obviamente debido a la película pero desde antes también porque justamente hay movimientos hoy por hoy de mujeres de asociaciones mujeres que visibilizan esto y de hecho yo empecé a hablar de este tema cuando yo volví de Corea había conocido a estos supervivientes y volví de Corea y le digo mamá cómo no cómo nunca hablaste de esto cómo nunca me dijiste y ella y ella dijo ah sí sí pasaban estas cosas sí horror pero así pasaban estas cosas y es y es súper horroroso y complejo y doloroso pero a mí me da también me da mucho pensar de eso viste de las convividades de cómo se conforma una sociedad y de cómo se conforman las instituciones sociales y también de las cuestiones que uno pide porque yo no es que puedo juzgar a mi mamá o a mi papá y decirle lo suyo o sea claro perdón en ese sentido Cecilia de la cotidianidad con que trasladás la narrativa del guión digamos de aquel pasado el presente bueno yo no creo que digamos que sea algo estrictamente de la comunidad coreana sino que es algo universal esto de naturalizar atrocidades y lo hablábamos con Melanie fuera de de la rueda bueno una pregunta para Melanie es qué pasó cuando se hace el paralelo con la historia de tu mamá y bueno y esto un poco de la violencia intrafamiliar que también tiene relación con eso y por otro lado después a Cecilia el título de la película que ahí arma un arco donde entra a Pizarnik ¿no? y entonces ya se desdibujan nacionalidades y se achican distancias ¿no? así que bueno si querés contarnos Melanie con respecto como a toda la parte del mundo personal obviamente estamos siempre como que le ha sentido pero a la vez como que no me copa tanto ver la película desde un punto como personal sino que para mí universal es la excusa como que siento que la historia es la excusa para hablar de un montón de cosas un montón de injusticias que no se hablan igual en este caso de las mujeres una de las violencias de las mujeres que están actualizadas en el micro de una chica que hay en todas las culturas entonces para mí la película y esto siempre lo vimos en claro con Cecil no tiene que ver si obvio es un documental estoy acá pero para mí la película habla de cosas muchísimo más macro que se cuentan de una historia que es esta y que puede ser otra de mi amiga o de una amiga de Ceci o de una amiga tuya 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 y así las amigas de todos o mi eso lo que sea obvio que sí hubo un momento donde a mí se me se me hace como un desafío claro por suerte yo tuve años de terapia y como cosas así cosas como me siento fortalecida para poder hablar de estas de poner en palabras lo que pasa así que nada en ese sentido me parece que a mí me me parece importante que se vea esta historia y lo mismo puede ser mi historia como puede ser la de cualquiera es triste pero me gusta que se visibilice a través de esta historia que justo me dijeron hacia mí pero podría haber que esté educativa pero yo creo que como decíamos también antes le das los silencios que dejan el espacio para que el espectador pueda pensarlo como si como un hecho histórico que pertenece a un lugar del mundo pero que se replicó en muchísimas comunidades y que se replica hasta el día de hoy entre nosotros por la trata de personas que eso sigue ocurriendo y no es un tema habitual en ningún hogar creo a pesar de la libertad de expresión que tenemos hoy en los hogares así que esto también por eso digo no es propio de la comunidad coreana bueno y lo del título esto es interesante el título bueno el título es un fragmento de un poema de un poema de un árbol de Diana y el poema dice explicar con palabras de este mundo que partió de mí un marco lleno o sea a priori el título un poco salió de una forma muy de una forma muy carnal de una forma muy como instintiva de hecho estábamos escribiendo como las primeras ideas los primeros conciertos de ideas con Virginia Rolfo que la guionista de de la película que es una gran amiga y bueno es hablando sobre eso de cómo poder abordar este tema de cómo hablar y surgió surgir esta actividad de la película después me pasó que durante la pandemia estaba haciendo un taller con una cuota que quiero mucho y no mucho llamándole a John ah sí y que Andy justo era un taller que daba hace poeta argentina y Andy hablaba de que se vio de forma muy casual también en ese momento se seguía estaba desarrollando estábamos desarrollando el guion trabajé en el guion hablando de la primera y justo que era la sensibilidad de que habló de ese poema específico y que era algo muy interesante que ella decía que era eso como este poema habla de de una simple con las palabras no hay ciertas experiencias en el mundo que no podemos explicar como palabras y fue y ciertas experiencias como mujeres también que se hacen aún más inabarcables al escucharla decir esas cosas como que también me hizo un clic directo por el proyecto decir ¿por qué justamente es eso? o es eso hay cierre que ese en el mundo que realmente no podemos explicar con palabras que pasa en el sistema como y yo creo que justamente entonces esta película trata de de hablar de cómo poder reflexionar sobre esa posibilidad ¿no? cuando cuando hay ciertas palabras que son así o durosas pero es así que pueden explicar algunas experiencias que tenemos y creo que bueno eso fue inevitable desde ahí fue el link y dejamos el título que bueno dejamos en realidad fue el título que es muy buena película en realidad casual una cosa en realidad siempre llegó a la otra o fue una o una fue como una una base que el mismo al sol que llegó maravilloso y Andi Nachón que además es guionista de cine tiene ese ritmo ella es muy musical en su poesía sí ¿hay ciertas generaciones dentro hay hijos hay miembros hay hay no muchos pero hay hay muchos también de los hay muchas mujeres que no pudieran poder ver esos hijos porque yo creo que familias las miraban ¿hay asociaciones que las nuclean hay grupos así que las contienen hoy por ahí quedan pocas sí me imagino porque hay que tener más de 100 años no bueno sí ahora yo sí pero hay en Corea de hecho el los museos en los museos donde nos filmamos trabajan aquí como una ciencia de civiles donde nos ayudan a los jueves house of shipping también funciona como un hogar para para algunos supervivientes en el momento donde nosotros hayamos sido que estaban viviendo ahí cuatro cuatro cinco ¿en Argentina hay alguna? no no ¿y el Estado intervino? el Estado ¿lo preparó? ¿lo preparó? ¿lo hizo? ¿lo hizo? ¿algo de eso? bueno eso justamente también las personas por lo que podemos hacer esta política porque no 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 hubo porque los japoneses sí lo hicieron no lo hicieron no lo hicieron de forma no lo hicieron de forma no lo hicieron no lo hicieron los japoneses nunca reivindicaron el derecho de los sí sí las que las que se las que se ocuparon del tema de el Estado de Japón nunca reconoció no a los coreanos sino a las propias japonesas bueno pero la verdad que no sabía decirte sobre las propias japonesas sobre las propias japonesas pero sí el Estado japonesa sí no reconoce sí no es un tema que decía fácil pero sobre las propias japonesas que también fueron utilizadas como bueno como personas sí igual personas de confort igual es una responsabilidad del Estado japonesa o sea no me parece suficiente significativo no 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 digo que esto pasó y para Japón si hubo república para las japonesas tardía muy tardía hace 4 o 5 años que le hicieron una reparación económica pero ya para los hijos o para los nietos o para la familia en el caso de que hubiera pero no es decir no para las coreanas desde luego no para las coreanas sí además más allá de la preparación económica que es muy obviamente necesaria que tampoco suple nada no no lo importante es un todo o no tal vez es algo o sea es una no suple nada para nosotros para la gente que está en una tercera edad y que realmente llega muy destrozada eso seguro para ellas mismas también obviamente yo no lo niego pero lo que sí me parece que es importante es que tiene que ver con un reconocimiento formal histórico básicamente la palabra repara que un estado no se no puede hacerse responsable de de un homicidio un homicidio no me parece que está bien la palabra repara sí la palabra repara pero en el estudio económico también eso es seguro obviamente cuando se trata de producciones o del cine nacional uno siempre suele pensar España México otros países Latinoamérica ¿cómo fue el trabajo junto con la gente de Segur Film Commission sobre todo tiene un punto ahora que no, bueno siempre Corea siempre hizo muchos siguen muchas televisiones una cosa de calidad pero ahora ya está metido en el mainstream ya empezó es raro por decir que ves una serie coreana una película coreana o no sé o mejor lo que se ha llevado con la mar que se ha llevado por todo Netflix ¿cómo fue el trabajo de colaboración y de coproducción con el Segur Film Commission como que se necesitaron o fue el intercambio sobre todo tiene en cuenta no exótico de la industria cinematográfica pero sí del destino ¿no? o podría por decir eso no, fue la verdad que fue increíble y con mucha suerte ese film que a mí nos aportó porque justamente ellos tienen un programa muy interesante de producción o sea básicamente para invitar a producciones extranjeras para que firmen en Seúl eso se ve claramente en la organización y cómo están dispuestos estos programas que hay mucha apertura y ellos y el propio gobierno entiende la importancia de lo que es justamente que vengan otras producciones o más producciones a firmar en Seúl y el Poder del Sur porque ellos eso también es la visibilidad de ellos no solo eso sino ingresos económicos el trabajo básicamente eso es lo que lo que tal vez por hoy acá no estamos pudiendo contar con eso pero sí eso uno piensa uno se podría o por lo menos yo pensaba ¿qué me importaría un país tan una potencia tan grande tan avastalladora una película como esta? pero justamente creo que el poder de eso de ese crecimiento es esa cosa más estratégica que opinan de entender de que bueno la diversidad es importante también pero por eso hay que evitar eso ahora no es que tienes que ir con tipo ser Netflix y venir con toda la torta y una superproducción sino que vos guste con tu mental chiquita independiente y te sin ningún elemento te recasearon nada no te no te no no al contrario de hecho nos persiguieron nos juntamos con con la directora de la y hasta nos nos consiguió con regalos como la hospitalidad coreana esta es una cosa la película empieza con mucho barrijo en Buenos Aires cómo fue el timing de la película cuándo empieza la idea y el guión y demás cuándo se empieza a filmar qué y cuándo se hace en Buenos Aires qué y cuándo se hace en Seúl cómo es el tema fue la economía fuerte fue la economía fuerte muy interesante nosotros empezamos lo primero que hicimos fue de hecho fue filmar el casting el real que hicimos que era tipo el primer punto que íbamos a cortar con esto y fue muy loco porque el casting lo grabamos en diciembre del 2001 y lo que pasó es que de repente todo se detuvo todo se paró o sea que fue a priori era un bajón porque era tipo nada pero era un bajón para todos pero al mismo tiempo yo siento que eso un poco nos ayudó un poco ayudó en el proceso de la película porque nos dio tiempo básicamente claro tiempo para procesar tiempo para mudar para escribir para escribir para hablar todo bien porque básicamente es eso en el casting a mí le he hecho la comisión de casting que yo fue la fila chica que llegó a las 9 de la mañana todo el peinado todo el peinado es literalmente eso que se ve en el mundo y una vez hecho el casting nada de eso yo ya había tomado la decisión de que yo iría a mi escuela y nada y ese tiempo ese año de pandemia ese primer año de pandemia lo aprovechamos a full porque básicamente nos conocimos o sea eso hablando porque leí me voy a llamar y después y bueno y después el siguiente año fue que ya teníamos el suicidio del INTA del día digital también de un perdón que insista en el momento creo que es muy importante una vida como esa porque como le puedo decir no quizás son personas que yo no sé la directora que tiene un productor y queremos saber que la respuesta es el de un 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 y estaba bueno y era el segundo año de la pandemia y dijimos bueno hay que salir hay que salir como sea y en Argentina filmamos a ver partí que me ayudó por dos semanas y después en Corea lo de Corea fue casi casi un real porque en Corea estaba en el medio y después lo descartamos porque creíamos que iba a ser imposible a nivel productivo económico y después casi seis meses después fue eso fue como muchas cosas se pusieron en su lugar nos salió de la segunda filmo Mission conseguimos que la comunidad volvían acá nos ayudó a ese aporte después que la película la empezaron a hacer sin el involucramiento de la segunda filmo Mission y después luego que lo encuentran más adelante cuando ya tenían el filmado o en el season con el side una película totalmente fue enlazarse tomando la forma de encontrar sí no sé si encontrar o sea no a nivel contenido o estructura porque salimos con un guión bastante trabajado sólido pero lo que sí es la estructura física o económica fue nada es eso donde Martín el productor lo puede explicar mejor pero también fue mucho trabajo mucha dedicación fue Martín estando mucho tiempo pensando y creando cómo poder hacerlo mejor dentro de la universidad y creo que es eso es un poco de suerte un poco de pensar mucho de estrategias y nada y poner el cuerpo ¿este tema interesa en Corea? claro que sí interés o sea hay de todo como pasa en todas las sociedades hay gente que interesa hay gente que no hay gente que por hoy lo sigue negando lo que a mí mejor es el mismo que me inspira este tema hoy por hoy interesa mucho a los jóvenes vos pasas la marcha de los miércoles siguen haciéndolo por hoy y está lleno de chicos de secundaria estudiantes básicamente estudiantes voluntarios más voluntarios no los llevan el colegio nada no los voluntarios o sea y eso para mí es muy entranzador y ya inspirador es un entranzador de mucho gusto ¡Gracias! caos tío chau ¡Gracias!